Mucha atención, un hombre fue asesinado en las últimas horas al parecer por hurtarle una motocicleta. Los hechos ocurrieron sobre la doble calzada Buga Tuluá cerca al Senaclé. Las primeras informaciones señalan que al parecer se trató de un hurto, pues el cuerpo sin vida se le halló un casco y sin el vehículo. El hombre, quien se encontraba indocumentado, fue identificado como Edison Balanta Delgado y era pensionado de la policía.